Antes de iniciar con este top quiero mandarle un enorme saludo a las siguientes personas. Un gran saludo a Caja Nitro, a Daniel Prober, y para el bromas que fueron las personas que estuvieron en el estreno del video de los jefes de Crash Bandicoot 4 y Sabotain, que si no lo han visto se los dejaré en la parte de arriba. También les quiero mandar un gran saludo a todas las personas que están dejando su apoyo en todos los videos. Un gran saludo a Oscar Amazaki, a Pokedash, a Purpulman que es un nuevo suscriptor, te lo agradezco mucho. A el Chompy2Rwind que me planteo muchas teorías y propuestas sobre los jefes del nuevo Crash 4. También para Ezequiel, Gonzi y también para Semoreyan. También un saludo para JV que es un nuevo suscriptor. En serio muchísimas gracias si te alcance a poner en los saludos. Me llegó la notificación en la mañana antes de que me pusiera a renderizar el video. Les quiero agradecer mucho por el apoyo y si quieres salir al inicio del próximo video solo tienes que dejar tu comentario aquí abajo. También y como les mencioné en el video anterior estaré abriendo una nueva sección en mi canal la cual será algo similar a lo que muchos youtubers hacen, que es tus 10 segundos, en el que si tienes un canal puedes dejarme el link. Y una breve descripción de lo que se trata tu canal aquí en los comentarios y escogeré dos para apoyarlos y a su vez publicitarlos. Bien sin más por añadir gente comenzamos. ¿Qué tal gente? Espero que se encuentren muy bien y como vieron en el título hoy les traeré un top con mis juegos favoritos de Crash Bandicoot. Los cuales son para mi los mejores juegos de Crash. Pero si tienes más sugerencias puedes dejarlas aquí abajo en los comentarios. Puesto número 6 Para iniciar tenemos el juego de Crash Team Racing para Playstation 1 y salió en el año 1999. Este juego de carreras fue de los primeros que me enseñó a jugar mi madre porque desde que yo tengo memoria ella y mi hermana, fueron las que pusieron en mis manos aquel mítico control que iniciaría con una gran historia que continúa hasta la actualidad. Este juego de Crash es de mis juegos favoritos desde que era un niño, un gameplay bastante retador y que te dará una experiencia de juego muy distinta a otros juegos del mismo género, ya que aquí su mecánica principal es la de derrapar para llenar el indicador de nitro y poder adelantar a tus oponentes. También cuenta con un modo historia que fue bastante bueno y también con un multijugador local que era capaz de arruinarte cualquier amistad. Y un modo de pruebas contra reloj que si lo superabas te daba como personaje secreto al Dr. Nepariustropi. Este juego lo recomiendo al 100% y por fortuna al pertenecer al catálogo de juegos de la primera Playstation, puedes emularlo en aplicaciones como EPSX, ya sea en teléfonos Android como en computadora. También si quieren descargarlo les dejaré un video aquí arriba que los mandará un video en el cual les dejo los links de descarga de este y muchos otros juegos de Play para emulador. Puesto número 5. Ahora pasando a un juego más actual, le toca el turno al Crash Bandicoot Insane Trilogy que salió en el año 2017 para la Play 4 y tiempo después salió para el resto de consolas y PC. Un juego que principalmente es un golpe de nostalgia para los jugadores veteranos y un trago amargo para los menos experimentados. Sinceramente quedé encantado con el juego y a partir de ese año la franquicia de Crash regreso a la vida ya que Activision y Vicarious Visions supieron hacer un título de calidad que trajera todo lo que tanto nos gustaba. Con un toque de lo nuevo y la verdad le dieron al clavo, lograron hacer que Crash volviera a ser conocido. Y me siento orgulloso porque hace unos años que di mi servicio social de la preparatoria en la biblioteca local convertí a un montón de niños que estaban en los cursos que daba de lectura y que solo conocían juegos mediocres. Los convertí en fanáticos de Crash porque les di una pequeña prueba de los juegos de Crash hasta que finalmente los convertí en niños normales que jugaban la trilogía de Crash en sus celulares y siempre me pedían que les explicar cómo pasar los niveles. Hasta la fecha me enteré de que algunos de esos niños luego de jugar los juegos de Crash en sus teléfonos, se pasaron a consolas como la Play 4 y el Nintendo Switch para jugar la Insane Trilogy y también el CTR Nitro Full. Puesto número 4 El siguiente puesto será Crash Bash, uno de los primeros juegos que fueron desarrollados luego de que Naughty Dog perdiera las licencias del personaje. Este juego es similar a los Mario Party ya que consta de minijuegos como el de arrojarse cajas, tirarse de las plataformas montando unos osos, guerras con tanques, entre muchos otros. También este juego tuvo un modo historia que a lo largo del trayecto te ayudaba a desbloquear más minijuegos para el modo libre. Yo este juego lo jugaba mucho con mis primos, amigos de la escuela y mi hermana. Fácilmente este juego podía romper amistades y hacer que todos nos sacáramos unas buenas risas. Puesto número 3 Ahora le toca el turno a la trilogía original de Crash Bandicoot, que salió para la primera Play y que la verdad me encantó muchísimo. Me pongo nostálgico porque fueron muchas alegrías, llantos, coraje extremo y mi control terminó en el piso en muchas ocasiones. Siempre recordaré el infierno que fue pasar por primera vez el juego de Crash Bandicoot 1 al 100% y fue una batalla titánica. El segundo juego fue más fácil, pero el tercero tuvo mucha dificultad, niveles y peleas contra jefes magistrales, un montón de nuevas habilidades y la introducción de Coco como personaje jugable en algunos niveles y en la penúltima pelea de jefe. Una gran trilogía que si tienen la oportunidad de probarse los recomiendo al 100%. Puesto número 2 Ahora pasando a uno de los juegos que fueron de gran calidad luego de que Naughty Dog dejó de hacer juegos de Crash. Pasamos al Crash the Insanity, un juego que la verdad implementó muchas mecánicas, personajes y muchas cosas nuevas que en verdad me encantaron. Este juego lo solía jugar en casa de un amigo que vivía cerca de la secundaria en donde estudiábamos, siempre que salíamos de clases me invitaba a jugar en su PS2. Con una gran exploración en todos los niveles, objetos secretos y la introducción de la Academia del Mal, el poder jugar un poco con el Dr. Cortex y poder ver a un montón de nuevos personajes. Me dejo impactado y con ganas de poder ver algún Dr. Insanity 2, pero con la cuarta entrega de Crash, que saldrá en este 2020 la línea del tiempo del juego de la venganza de Cortex y el Dr. Insanity no existirán, pero no se cierran las posibilidades a que nos traigan un remake o un remaster de este gran juego. Puesto número 1 Y en el primer puesto está el CTR Nitro Fuel, del cual es hasta la fecha el más reciente de los juegos que hay de Crash antes del estreno del Crash Bandicoot 4 y Sabotain. Si ya me encantó el CTR original con este nuevo juego queda encantado, regresando todas esas viejas pistas que teníamos en el original y añadiendo las pistas de otros juegos de carreras de Crash. Añadieron la Pit Stop en la cual podemos comprar tanto skins para los personajes, nuevos autos, pinturas, llantas y muchas cosas para personalizar tu carta a tu propio gusto. Un multijugador en línea y también en sus inicios, contó con las Grand Prix las cuales, fueron una serie de eventos mensuales en los que nos añadían nuevas cosas en la Pit Stop, nuevos personajes y también nuevas pistas para correr. Este juego es de mis favoritos y la verdad es uno de los mejores trabajos que nos han dado luego de tantos años, esperando por el regreso de Crash. Bien gente, eso fue todo por el video de hoy y recuerda, que si quieres aparecer en los saludos al inicio de los videos, puedes dejar tu comentario aquí abajo y también a partir del próximo video. Iniciaré con la temática de tus 10 segundos en los videos, así que si quieres que tu canal aparezca deja en los comentarios el link junto a una breve descripción de lo que se trata tu canal. También recuerden de apoyar con un me gusta, compartir el video con sus amigos y también suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan de las noticias. Que salgan de Crash Bandicoot y también pueden seguirme en Facebook y Twitter para estar al tanto de cuando suba un nuevo video o cuando haga un directo. Sin más por añadir me despido y nos vemos en el próximo video, cuídense. Gracias por ver el video.